A nombre de nuestro director general, Gili Lagranillo, de nuestra directora general adjunta, Lisset Gómez Rivera, le damos la bienvenida al señor Juan Buenotorio, candidato independiente de la gubernatura. Tendremos que hacer un gobierno donde haya identificación mutua es lo que más pide la gente, un mandato cercano que se preocupe más por sus representados que por las cúpulas, porque el actual gobierno le ha dado la espalda al ciudadano, dijo Juan Buenotorio, candidato independiente a la gubernatura de Veracruz, en una entrevista al periódico El Mundo de Poza Rica, donde participaron representantes de diversos medios de comunicación de la región. Pues mira, Veracruz vive problemas serios en todos los ámbitos de su desempeño desde gobierno, incluso que impactan lamentablemente en la vida de millones de personas, porque se ha instaurado en el Estado y en el gobierno del Estado de Veracruz la impunidad y la corrupción como forma de actuar desde el gobierno. Ahí es donde yo digo que los gobiernos le han dado la espalda a los ciudadanos, se han desentendido de las labores de gobierno y lo único que han hecho es cuidar sus propios intereses políticos, intereses económicos, personales o intereses de un grupo simple y sencillamente para mantenerse en el poder y seguir medrando los recursos públicos. Dijo que en Veracruz se tiene un diagnóstico que es muy desalentador. Todo pesa, todo pega, nada se hace, nada se cuida, simplemente es una inercia en la que ahí vamos, sin capitán, sin timonel, porque no vemos al gobernador por ningún lado, no vemos a sus funcionarios por ningún lado, de ningún lado del Estado de Veracruz. Los vuelves a ver cuando vienen a querer ser candidatos otra vez a algo, ¿no? Al cuestionarle sobre la inseguridad dijo que es una injusticia, pero peor es la pobreza, que el mismo gobierno se ha encargado de agudizarla. La inseguridad que vivimos en Veracruz es un problema serio, es un problema severo y lo padecemos en todas las regiones de Veracruz, pero la mayor injusticia que tenemos en Veracruz es la pobreza. Tenemos un Estado muy rico con un gobierno que se ha encargado de empobrecer a los ciudadanos veracruzanos. Y si te metes aquí cerquita, a las zonas serranas, te vas a encontrar en todo el Estado de Veracruz más de 4 millones de veracruzanos, 4 millones 800 mil veracruzanos que viven en condiciones de pobreza. Para mí ese es el problema más grave que vive Veracruz. De esta coca, para resolver la situación de inseguridad hay que reconocer que se tiene el problema. La fuerza civil llega con poca fuerza, perdón, llega primero con mucha fuerza, con una gran parafernalia, se ponen a desfilar por las ciudades con sus equipos, que cuando termina el desfile los guardan porque no tienen para la gasolina o se les descompusieron porque son equipos viejos. Nosotros necesitamos en Veracruz resolver el problema de la inseguridad reconociendo que tenemos un problema. Porque hoy el gobernador actual no lo reconoce, dice que no hay problema. Al reconocerlo entonces habrá que pedir ayuda a las fuerzas federales, al ejército, a la marina armada de México, a la gendarmería y a todo cuerpo de seguridad pública que pudiéramos tener a nuestro alcance. En su propuesta subrayó que al término de los dos años es tener un estado seguro. Y mi compromiso es que al término de los dos años el 100% de los policías deben tener pasados sus exámenes de control de confianza. Y al tener policías confiables, capacitados, con equipo de fuerza, con becas para sus hijos, con buenos salarios y prestaciones laborales y seguridad social, con casa, con seguro de vida, con reconocimiento a su labor, con incentivos a ser buenos policías. Entonces estaríamos avanzando. Por otro lado necesitamos tener el tema de los ministerios públicos que acaben con la impunidad. Hoy llega un malandro, se lo presentan al ministerio público, lo agarran en flagrancia, lo entrega el ejército, lo entrega la marina, lo entrega la policía y no pasan media hora en que el ministerio público le dio salida. Entonces ahí tenemos un problema de impunidad muy grave que habrá que resolver entre el poder ejecutivo y el poder judicial, que es, perdón, en este caso es la fiscalía, que es un instrumento autónomo del estado veracruzano. En Veracruz dijo que además del crimen organizado se tiene el crimen autorizado, recalcando sobre los casos de Tierra Blanca y Papantla, donde los mismos policías son los que hacen las fechorías. Al preguntarle que espera Poza Rica, una ciudad que ha ido de menos a más, dijo que tiene una gran riqueza y sobre todo creatividad y oportunidades. Tanto en Poza Rica como en el resto de Veracruz tenemos una gran riqueza en las personas y en los seres humanos que conformamos esto. Aquí seguramente en Poza Rica hay grandes talentos, hay gran creatividad y hay todavía muchas oportunidades de detonar actividades productivas en Poza Rica. El hecho es que están haciendo los sectores activos de Poza Rica por detonar ese crecimiento o están esperando que venga el papá gobierno a resolverles el problema. ¿Cuántas veces el sector productivo de Poza Rica le ha exigido al gobierno de Veracruz que venga su secretario de desarrollo económico a trabajar y a buscar opciones de desarrollo para esta zona? O el de turismo o el de agricultura. No sé si ustedes aquí se han organizado a exigirle como ciudadanos que se vengan a parar aquí. Sí, sí, cómo no, vienen, dan un discurso barato y se van. No, no, pero pues entonces hay que hacer otras cosas. Yo pienso que Poza Rica tiene un gran potencial potencial como muchas partes del estado de Veracruz. Poza Rica tiene un gran potencial en la energía porque si bien Petróleos Mexicanos era la panacea de aquí, era de sus actividades dependía pues prácticamente el 80% de la economía de la región. Cuando Petróleos Mexicanos falla en el desarrollo de la tecnología para explotar los campos del paleocanadero de Chicontepec cancela operaciones. Aún antes de la reforma energética. La reforma energética no es la responsable de que Pemex esté tronando en México. Son los precios del petróleo que se cayeron. Finalmente dijo que no le preocupan los otros candidatos. A mí no me preocupa lo que los otros, ni a quién le quitan votos. Lo que a mí me ocupa en este momento es buscar y conquistar a todos los ciudadanos que ahorita nos están viendo y a los que nos están escuchando de que esta opción ciudadana independiente es buena parte la solución al futuro del estado de Veracruz. Yo estoy planteando acciones de futuro. Estoy planteando compromisos de hacer para que los veracruzanos creamos que sí, nos creamos que sí podemos salir adelante. Que los veracruzanos construyamos caminos de solución a los problemas. Para El Mundo TV, Jorge Hernández.